La toxina botulínica, también conocida como Botox, puede ser utilizada para numerosas patologías, entre ellas cefaleas, contracturas musculares, también se puede utilizar para blefaroespasmos, para tics nerviosos con contracciones de músculo, por ejemplo, en el párpado. También pueden ser utilizados con fines estéticos para arrugas frontales, glabelares o las conocidas patas de gallo. Una de las consultas más frecuentes es la hiperhidrosis palmoplantar y axilar, para lo cual el Botox es muy útil porque disminuye la secreción de la palma de las manos, de las axilas y esa sudoración que muchas veces es limitante, el Botox la controla por 3, 4 o 5 meses según el caso. La colocación de la toxina botulínica es un procedimiento relativamente simple, se puede realizar en el consultorio, es un procedimiento que lleva entre 20 y 30 minutos según la cantidad de músculos a tratar. Empieza a hacer efecto a las 72 horas y la duración del mismo son entre 3, 4 o 5 meses. ¿Qué paciente tiene indicada la colocación de Botox? Eso lo va a decidir el profesional. El profesional médico va a estudiar el caso y va a indicar la cantidad de toxina a colocar de acuerdo a la patología. No es lo mismo colocar toxina botulínica en una contractura muscular, en una cefalea, que tratar una arruga estética. Ante una consulta sobre este tipo de procedimientos, en el servicio de cirugía plástica del Sanatorio Allende, estamos para evacuar todas sus dudas. Socio de las 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 de Findac siglo es un poquito más rápido para que la palabra, Vasco la buena afinatrizando por favorita a la cared.